Salió el sol Mono arriba, mono arriba, mono arriba, mono arriba, mono arriba Esa la baila hasta sola, vamos grande, mueve la cola Naden que la vuela, con rona, nariz y miedo rompe la consola Y la pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando por la candela, se vuelve loca cuando se acelera Y yo quiero saber como que baila la moleta Yo quiero saber como que baila la moleta Joleta baila sexy con la mano en la cabeza Joleta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Salió el sol Cuervo bronceado Y sus amigas Volcaban la acción La canción Quítanse en ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Vaiso viajé Deja la No me arrafuelo Se ha soltado el pelo Se rompió el drague Lo de que playa hay arena Se excita cuando el sol la tema Y que reggaetótico tenga pa' la nena Se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Salió el sol Cuando bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que causen ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetó Pide reggaetó De quien es? Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y do 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 Sencillo Sencillo King El Do 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 Sal Salió el sol Chilabora arriba Salió el sol Chichi La Do Chichi Salió el sol Chichi Do Do Chichi Site Salió el sol Salió el sol Quiña Que Salió el sol El sol Sas Salió el sol El sol Salió el sol